Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, en primer lugar, expresar a Esquerra Republicana de Cataluña en nombre de mi grupo el duelo por la muerte del señor Oriol Papel, una persona muy joven que ha muerto en unas circunstancias trágicas. Y entrando ya en el contenido de la moción, bien, se nos plantea una moción sobre la reorientación y el impulso de la política de cooperación catalana. Nosotros hemos presentado varias enmiendas que van en la dirección de eliminar de la moción los aspectos que redundan en la obsesión identitaria que está presente en todas las mociones que presenta Esquerra. Por ejemplo, la cooperación como política de Estado, que nos preguntamos de qué Estado, porque aún de momento no somos ningún Estado, el derecho de autodeterminación de los pueblos sin acotarlo a la forma y manera en la que está definido por la ley internacional, Cataluña como país, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que la propia moción pretende textualmente que el Parlamento reconozca la necesidad de encontrar el consenso político para redefinir e impulsar la política pública de cooperación, no entendemos sinceramente cómo estas enmiendas, que no tienen nada que ver con la cooperación en sí, se han rechazado. Nos parece, por lo tanto, poco creíble lo que se propone en la moción. Por lo demás, nos parece que es un compendio de lugares comunes, sin concretos, sobre los que difícilmente se puede estar en contra. Veamos, por ejemplo. Hay que definir el plan director de cooperación al desarrollo que necesariamente ha de ser viable, operativo y de calidad. Pues vale, sí, viable, operativo y de calidad. Faltaría más, no vamos a decir que va a ser de poca calidad, poco viable y no operativo. Otro punto que proponen. El plan director tiene que contener un escenario económico, y abro comillas, que permita disponer de recursos para su cumplimiento efectivo a fin de hacer viable una política pública de cooperación catalana avanzada y estratégica, comprometida con la gobernanza democrática y de los derechos y que a la vez favorezca procesos de desarrollo sostenible. Así dicho, pues no puedo estar en desacuerdo y yo creo que nadie puede estar en desacuerdo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Porque, claro, es una mezcla de conceptos todos positivos, que estamos todos de acuerdo, pero no concreta nada. En otro apartado, impulsar la coherencia de políticas de cooperación. Pues claro que sí, todas las políticas tienen que ser coherentes. En fin, y así la práctica totalidad de los apartados de la moción. Por lo tanto, como digo, no se puede votar en contra de estos puntos, al menos. En cualquier caso, y refiriéndonos a un aspecto pasado, pero que tiene que ver con los proponentes de la moción, cuando hablan de disponibilidad de recursos y de coherencia en las políticas de cooperación, quizás se entienda que no sean demasiado concretos en la medida en que, cuando Esquerra Republicana tuvo en sus manos la gestión de la Agencia Catalana de Cooperación, durante el tripartito, pues fue la mismísima sindicatura de cuentas la que denunció en un informe el caos que reinaba dentro de la agencia. Por poner algunos ejemplos, con tarjetas de crédito para gastos en extranjeros metidas en un cajón, gastos no justificados y muchas otras prácticas irregulares en la subvención de proyectos. Y esto también hay que recordarlo para ponernos en contexto. Y además fue denunciado por el grupo que hoy gobierna. Recientemente se ha producido un cambio en la dirección de la Agencia Catalana, cuyo director, que había sido muy cuestionado por la mayoría de los grupos y por el propio sector. Parece que el cambio ha sido recibido de forma positiva por el sector. Y, en este sentido, nosotros también esperamos que esto redunde en una reorientación de la política de cooperación tanto en el fondo como en las formas. Parece que en las formas, al menos, ha mejorado. Es cierto que la política de cooperación ha sufrido recortes que impiden que pueda desarrollarse de una manera todo lo eficaz que fuera deseable. Y reconocemos que el presupuesto hoy en día es escaso para dar a la cooperación la dimensión que en un contexto favorable debiera tener. Nosotros ni presentamos enmiendas para subir ni para bajar el presupuesto que ahora tiene y lo justificamos en el contexto de grave crisis económica que estamos viviendo. Pero ya dijimos, en cualquier caso, que en lo que a acciones terrior se refiere podíamos destinar partidas que hoy en día millonarias se destinan a otros organismos de la Generalitat. Y no me extenderé, pero, por ejemplo, está el Diplocat, que es de dos millones y medio, a la cooperación internacional, porque si ordenamos prioridades creo que es más importante la que se hace siempre en favor de algunos que la que se hace a veces en contra de una parte de los catalanes. Por lo tanto, de acuerdo en la reorientación y el impulso de las políticas de cooperación, pero la orientación y el impulso pasa indefectiblemente por la reorientación de la nefasta política de acción exterior. Y hay que gastarse el dinero en lo que va en favor de todos. Internacionalización de la economía, promoción positiva de los valores de Cataluña y, sí, cooperación internacional. Gracias.